de la señorita Liz Aguavil, aspirante a estudiar en la Universidad Pública de Santo Domingo de Los Ángeles. ¿Se le recuerda que su tiempo de intervención es de tres minutos? Muchas gracias. 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 Y entonces le pedimos a ustedes que, por favor, aprueben la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo, ya que nos hace mucha falta, porque no todos contamos con los recursos para estudiar en una universidad privada. Y nosotros, y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los nietos de nuestros nietos, contarles esta bella historia de que ustedes, los legisladores de 2024, aprobaron la ley para la Universidad Pública para Santo Domingo. Mi hermana, mi amiga, Viviana Veloz, como presidenta y hermana de nosotros, te guardamos en nuestros corazones y te agradecemos con la vida. Muchas gracias.